Hey Wynn, Revolution Boys Barsina Cada noche tú pasas a buscarme Porque yo a ti te gusto y no puedes negarte No quieres nada formal, tú no estás pa' amarrarte Pero yo soy la única que puede controlarte Porque te gusta mi cubaneo, baby A ti te mata mi cubaneo, baby Con mí me gusta y yo no lo niego, baby A mí me mata tu cubaneo, tu cubaneo Tu cubaneo, que tú me gusta y yo no te lo niego Yo no sé qué tú tienes que siempre me enredo En tus besitos, en tus perreos Todo lo que tú me haces, no me lo creo Tú siempre estás caliente, nunca bajo cero Siempre me poncho mal con tu picheo Pero tienes que aceptar de que a ti también te gusta mi cubaneo A ti te mata mi cubaneo, tú a mí me gustas, yo no lo niego Ay, baby, a mí me mata tu cubaneo Es que lo cubano tiene mucha sabrosura Me gusta cuando bailando me aprieta la cintura Los besitos que me da, cada vez que fuma Tú me elevas como Rosalía, siempre con altura Baby, dame más, dame más de tu perreo Y es que tú me gustas papi, no te lo niego Mami, dame más, dame más de tu perreo Porque a ti te gusta, bebé Porque te gusta mi cubaneo Baby, a ti te mata mi cubaneo Qué bola, baby Tú a mí me gustas, yo no lo niego Baby, a mí me mata tu cubaneo Tú, tú cubaneo Cada noche tú pasas a buscarme Porque yo a ti te gusto y no puedes negarte No quieres nada por mal Tú no estás pa' amarrarte Pero yo soy la única que puede controlarte This is Revolution, boys Hey, we're the fucking queen Valcina Hey, we're un pa' Otro palo pa' Valcina El mulatico de Cuba Marlon, to' el party Walfrey Me hecha el casual, amén Nosotros tamo' to' nivel De eso no le es que pa' dudar